Tenemos la temporada de lluvias con nosotros, aunque no es temporada de lluvias todavía, pero pues ya, se adelantó. Y bueno, ¿qué significa esto? Pues significa que va a caer agua del cielo, no bombas y no cuchillos o cosas que te van a hacer mucho daño. El agua pues obviamente es algo que incomoda mucho y es una situación que prefieres no tener, pero no es el fin del mundo. Entonces vamos a empezar con temas de ropa y les vamos a enseñar muchos impermeables y muchas opciones que tenemos para ustedes. Este es uno de la marca Specialist en específico. Es completamente impermeable y también es rompevientos. Entonces es algo muy ligerito que te va a ayudar mucho en una situación donde hay mucho viento y todo ello. Ok, esta es una segunda opción, claramente una opción un poquito más casual. Este es un impermeable de Hongo Ride, que es una compañía mexicana que estimamos mucho y la verdad es que han hecho un excelente producto aquí. Esta es su línea nueva, acaba de salir y está bastante bien hecho. Tiene un fit muy bien, muy... o sea, se ve que son ciclistas y han probado sus productos. La manga te queda muy apretada, que es algo positivo para que no se te meta el viento, el aire, el agua y aparte pues es seguro. Pero lo puedes abrir si quisieras algo más casual. Entonces está bien pensado por ahí. El zíper, que no sé si les ha pasado por ahí, zíperes como que se traban mucho y de muy mala calidad y así. Muy bien hecho todo y siempre tiene esta zona aquí para que no entre el agua por esa zona de allá. Las bolsitas también están muy bien pensadas. Tienen un espacio chico en la parte delantera, digamos, pero atrás es un poquito más grande. Entonces les cabe bastante bien, pero es bastante cómodo. Como pueden ver, el fit es un poquito más largo atrás para la postura de ciclista. Y siempre lo puedes apretar un poquito, que viene muy bien. Y algo que se aprecia mucho en el caso de los que usamos casco, es de que una vez que usamos esto, siempre lo puedes cerrar y lo puedes también apretar. Y cuando lo aprietas, te permite entonces ponerte el gorrito y ponerte encima el casco. Y es algo muy positivo, ¿no? Porque tampoco te mojas ya la cabeza nada. Este, algo también que me gusta mucho de cuando lo cierras, es que si te lo pones y no necesariamente lo tienes puesto el gorrito, si está ya comprimido, cuando estás en la postura de bici y volteas, no te estorba. Es decir, no, te permite ver hacia atrás, ¿no? Entonces, bastante bien pensado. Y también, la prueba de fuego. Vámonos, 100% imprimida. Bien, pues aquí tenemos una tercera opción. Obviamente una se ve y está más sencillo, pero funciona muy bien también. Este es un impermeable como de emergencias, yo diría. Este impermeable también tiene detalles reflejantes, como pueden ver. Prácticamente en todo el impermeable van a encontrar detalles de este tipo. Y también vas a encontrar con él el gorro, que igual diferente manera de ajustar, pero lo puedes apretar un poquito. Algo que tienes contigo, lo usas cuando necesitas y te saca de apuro bastante bien. Bueno, tenemos las gorritas clásicas del ciclista, que realmente estos modelos que tenemos hoy disponibles no son impermeables. Pero sirven bastante bien para el sol, pero también sirven bastante bien para la lluvia. Cuando estás rodando, le puedes poner tu gorrita, tu casco, y ya nada más la bajas. Y esto, por más mínimo que se vea, con la postura en la bicicleta, todo ello, sí te ayuda un poquito de que la gota, en vez de que te caiga directo en la cara, va a caer un poco aquí. Y pues te protege bastante bien. Bueno, aquí tenemos productos bastante divertidos y diferentes. Esto es una falda, es una falda impermeable de hongo ride también. Muy bien hecha también, todo el contorno de la prenda va a ser reflejante. Qué obres, eh. Si eres hombre, eres escocés, no pasa nada. Te puedes hacer una faldita, y es una falda impermeable, entonces, también mismo te va, ¿no? Te saca del apuro bastante bien, y pues aguanta todo. Esto que les muestro ahora, es como una funda para tu mochila. Si tu mochila no es impermeable, le puedes poner una funda de hongo ride, y haces a la mochila impermeable. Entonces, es un accesorio más para complementar lo que ya tienes bastante bien. Viene con la bolsita integrada, entonces la terminas de usar y la puedes doblar. Y un poquito de maña y práctica. Y pues ya, terminas guardando las cosas en su lugar. Bastante fácil y práctico. Aquí tenemos el pantalón del segundo impermeable que les mostramos. Viene de muchos colores, este no es el único, pero también muy bien hecho. Un bastante buen impermeable. Sus bolsas aquí realmente no son bolsas, es más como un tema de oxigenación. Tiene entonces también el mismo tema de oxigenación aquí abajo. Y pueden abrir y cerrar el zipper para meterlo mucho más fácil y cómodo. Porque obviamente se piensa que lo vas a usar arriba de un par de jeans o un pantalón o lo que sea. Este, obviamente vienen muchas tallas, esta a mí me queda un poquito grande, pero es un ejemplo nada más. Y el mismo tema, ¿no? Puede llover lluvia ácida y... ¡Tarán! No pasa nada, ¿no? Estos son los Commuter de Levi's. Van a encontrarlos con muchos diseños y cada uno con unas características distintas. Pero todos van a compartir ciertas cosas en especial. Número uno, el tiro del pantalón es reforzado. Reflectivo. Diferente tipo de reflectivo ya en ciertos modelos. Tenemos otro video de esto que hemos hablado ya de los Levi's. Pero igual, ¿no? Todos son semi impermeables. Este no es 100% impermeable. Al principio van a ver que sí es impermeable. Sí es impermeable al principio, pero con las lavadas va perdiendo un poquito de esa funcionalidad. Pero lo que sí siempre permanece en el pantalón es que se seca muy rápido. Entonces no es como que la mejor opción todavía en un tema de impermeabilidad. Pero sí es una mucho mejor opción que cualquier jean convencional. Y bueno, aquí tenemos otra opción bastante interesante. Esto es un producto de una compañía suiza que se llama Motorex. Que lo que hace es realizar cualquier prenda impermeable. Realmente esto dura aproximadamente una lavada. Es decir, te funciona antes de que lo laves. Entonces le echas el spray y lo dejas que respire un rato. Esto se los recomiendo mucho para los tenis. Es algo muy bueno porque lo echas en tus tenis. Los tenis realmente no se lavan tanto como una ropa normal. Y pues te ayuda muchísimo con el agua, ¿no? Y ahorita en un ratito van a ver cómo ahora mi suéter, que no es impermeable, pues va a ser impermeable en esta zona de acá, que es donde eché el producto. Y todas las mochilas Chrome son de lo mejor que hay en el mercado. Tienen garantía de por vida. Toda la mochila viene forrada con un material que es muy comparable a lo que es como una llanta de camión. Y mientras que la parte externa no es impermeable, es 100% impermeable hasta llegar a este punto. Entonces tus cosas nunca, nunca se van a mojar. Puedes echar todo lo que quieras. De hecho tengo las cosas adentro. Y mientras que se moja afuera, completamente seco. Tenemos las alforjas de Chrome, que también tenemos otras alforjas que son impermeables. Este es un ejemplo nada más. Pero pues es una muy buena alforja. Viene con su sistema propio de retención. Entonces, con tu compra de alforja, viene con su sistema para que lo pongas a la parrilla. Y entonces ya sea 100% compatible. Estos espacios también aquí están hechos para que pongas un candado de U. Muy bonita y muy buen producto. Y 100% impermeable. Aquí tenemos la Soyuz, que es otra mochila Chrome. Un poquito diferente de funcionalidad de las demás. Un poquito más orientada a computadoras y cosas de ese estilo. Tiene un poquito más de colchón en la zona lateral. Igual, 100% impermeable. Igual les cabe muchísimo como a todas las Chrome. Lo puedes abrir y todo es un material impermeable, como pueden ver. Pero hace un ratito me eché un poco de este producto en mi manga. Y voy a echar ahora el agua para ver si funciona o no. Seguramente van a unas zonas que sí se protege, otras que no. Por ejemplo, aquí no le eché producto. Entonces, evidentemente, ahí sí se va a entrar el agua. De hecho, ya se hizo la mancha. Pero le eché aquí. Entonces, aquí es más... Ahí está. ¿Vieron eso? Aquí. Esta es la zona. Eso es todo por este video. Y, bueno, nada más invitarlos a seguir rodando sus bicicletas. Acuérdense que la lluvia no es una situación de nuestra ciudad, ni mucho menos. Tenemos países que llueve todo el año, como es Inglaterra. Y ciudades como Londres, pues no dejan de andar en bici cuando llueve. Es nada más una situación en la que nos tenemos que adaptar. Y un poquito de ello, pues es también un switch en la cabeza. Y complementarnos con productos que nos vengan bien para esa situación. Y un poquito de ello.